Que puede ser increíble hacer esto porque es como una recreación añadida de absolutamente todo. Todavía no lo comprendo, sé que es así, pero no advierto a comprenderlo y esto es lo que podría compartir con vosotros ahora. Bueno, alguien quiere disparar aquí, o sea, alguien quiere pegar los arquipiros, preguntar algo, alguna cuestión, no sé cómo lo hacéis normalmente, preguntando, suavecito, como ha dicho José antes, cariñoso, claro, moralmente lo que pone por violento es fatal. Yo os preguntaría una cosa, porque habláis todo el rato de, ya en el recobaje fue hace seis años, es muy curioso, es experiencia, sobre todo para los actores que haces una película y apareces seis años después en tu vida. Pero quizás, José, nos podríais explicar algo sobre la producción de la película, por qué este proceso de tratar de hablar de una parte de esto que quería poder... ¡Gracias!